Esto no es una disputa, yo no vine a provocar Es que yo sé de sus engaños hace un año ya Y hoy la farsa al fin va a acabar Yo no te pido que te vayas, conmigo te podés quedar Yo sé que debes estar feliz pensando en que ganó Pero quien ha ganado fui yo Porque todo su amor te inoculta una doble intención Y si casas sin rumbo ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad porque no estaré yo Después no te vengas a quejar, la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no, haceme ese favor Bien, 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 hoy yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Bien, 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 bien Ahora será él quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Porque todo su amor tiene oculto una doble intención Y si casas sin rumbo ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad porque no estaré yo Después no te vengas a quejar, la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no, haceme ese favor Bien, 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 hoy yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Bien, 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 bien Ahora será él quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Bien, 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 bien Pues yo te quiero ver viviendo en un hotel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Y el fiel ¡Oh, oh, oh, oh!